Y cuando son las 9 y 2 continuamos compartiendo la mañana en desayunos informales. Vamos a dar paso a nuestra siguiente entrevista para hablar de la pandemia y de un aspecto en particular de la pandemia, que es el grado de inmunización de los uruguayos. Sí, porque todos sabemos que hemos tenido un porcentaje muy alto de gente vacunada, gracias a que el país ha dispuesto de las vacunas necesarias, pero ahora se ha planteado otro problema que es el siguiente. Mucha gente ha recibido las dos primeras dosis de Sinovac y luego ha estado más reticente o se ha tomado más tiempo o duda o en fin no lo ve como tan necesario para recibir la tercera de Pfizer y hay algunos que han optado, por lo menos por ahora, por no recibir esa tercera dosis y las vacunas tienen un efecto que parte de su efecto por lo menos se pierde un poco con el tiempo y para saber exactamente en qué punto de inmunidad estamos los uruguayos, hemos invitado a Gualberto González, titular de la Cátedra de Inmunobiología de la Facultad de Química. Bienvenido, doctor. Buenos días, un gusto estar acá. Muchas gracias. Bienvenido. Antes de empezar la entrevista nos lo bombardeamos a preguntas acá entre nosotros y ahora se las vamos a trasladar... A repetir. A repetir para el público, porque es un tema que nos interesa mucho, que es complejo, que no es sencillo, que es este. ¿Cuánto tiempo dura el efecto de las vacunas y qué tan protegidos estamos hoy los uruguayos, ya sea que tengamos las dos dosis primeras o las tres que se han dado otro tanto importante de uruguayos? Bueno, va a depender del caso, porque el escudo inmunológico que tenemos como sociedad y después hay un escudo inmunológico que tienen los individuos, ¿no? Y eso va a depender de, por ejemplo, si se infectó naturalmente, qué vacuna recibió, cuántas dosis, de todo eso va a depender cómo respondemos individualmente. Colectivamente el país tiene un buen grado de vacunación. También tuvo esa enorme ola de infecciones en los meses de abril, junio, y eso genera inmunidad también, y es una inmunidad un poco distinta a la que genera la vacuna. O sea que tenemos una cobertura de inmunidad en este momento por la cantidad de vacunación, los tiempos que es buena a nivel general. A nivel individual depende cuando las personas se vacunaron, porque hay como dos niveles de protección que da la vacuna. Hay un nivel que es el más importante, que es cómo nos protege de la enfermedad severa. Eso es las complicaciones respiratorias que ocurren a nivel del pulmón. Y otra es cómo la vacuna nos protege de no infectarnos, o sea, de no contagiarnos, que eso es qué tan buena es la inmunidad que generamos en la nariz y la garganta. Las vacunas inducen muy buena inmunidad para protegernos de la enfermedad severa, pero este reflejo de inmunidad a nivel de la nariz y la garganta, que es por donde entra el virus, ahí los niveles de anticuerpos que se secretan ahí son los que caen más rápidamente. Por eso lo que estamos viendo, lo que se ve en el mundo en general, es que las personas vacunadas, por ejemplo con la variante Delta, pasan a infectarse en algunos casos otra vez, a pesar de estar vacunados, pero desarrollan una infección muy leve, porque la protección contra la enfermedad severa se mantiene. Ahora vamos a tratar de hablar de casos concretos y de plazos, que era una cosa que nos interesaba mucho saber. Cuando empezó la vacunación, acá por ejemplo podemos tener una persona vacunada en marzo y abril, con las primeras dosis de Sinovac, que en este momento si no se dio la tercera dosis de Pfizer, podría empezar a perder esa inmunidad. Entonces, una persona en esas condiciones, ¿tiene más riesgo de encontrar enfermedad grave? ¿Tiene más riesgo de contagiarse? ¿Cuál sería la situación? Sí, el riesgo más grande, o sea, la inmunidad que cae más rápido, como decíamos, es la inmunidad que protege contra las infecciones, o sea que esa inmunidad va flaqueando con el tiempo. También pasa con los vacunados con Pfizer, solo que los de Sinovac caen así y los de Pfizer empiezan acá, y entonces tienen mucho margen para llegar a niveles similares. Pero lo recomendable es, en particular para los vacunados con Sinovac, y dado que tuvimos la posibilidad, es darse la tercera dosis de Pfizer. A esta altura ya debe considerarse como parte de lo que es el esquema de vacunación. Las primeras dos dosis, y eso se está viendo en el mundo incluso con la vacuna de Pfizer, está siendo cuestionado que dos dosis haya sido suficiente, porque vamos aprendiendo sobre la marcha. Y en el caso de dos dosis de Sinovac es mucho más relevante que las personas se den la tercera dosis. La recomendación es muy enfática, en el sentido de que aquellos que tienen dudas se den la vacuna, van a estar muchísimo más protegidos. Nosotros hemos medido el incremento en el título de anticuerpos, también lo ha hecho el Instituto Pasteur, el Ministerio, y lo que se ve es un aumento de varias veces. En nuestro caso, que nosotros medimos los anticuerpos unos días antes de que las personas se den la tercera dosis, vemos un aumento de 70 veces. Eso es mucho, es muchísimo. Y eso da un nivel de protección muy importante, sobre todo porque, como estamos viendo en este momento, hay cambios en lo que es la pandemia cuando aparece, por ejemplo, nueva variante. Ahora pasamos a eso, pero para cerrar esta parte, según los datos del Ministerio de Salud Pública actualmente, tenemos un 75% con la segunda dosis y casi un 40%, 39,95% con la dosis de refuerzo. O sea, claramente menos de... O sea, hubo gente que se dio la dos dosis que no ha aplicado para la dosis de refuerzo. Pero no, un segundito. Hay algunos casos que todavía no han cumplido el plazo para poder hacer la tercera. Algunas de esas personas están pensando... Tres meses con Sinovac, seis meses con Pfizer. Ahora, suponiendo que estos datos más o menos se mantengan, lo que se podría esperar, por lo menos en el corto, mediano plazo, es que eventualmente pudiesen aumentar los contagios, pero no los casos graves, en función de lo que usted viene diciendo. Sí, esa es la teoría, digamos, la proyección que uno puede hacer, ¿no? Bien. Y el que recibe la tercera dosis, ¿cuándo empezaría a menguar el efecto protector que tiene? Ese es un muy buen punto, porque en realidad ese dato no lo conocemos. Y es, digamos, la expectativa es de que cambie la situación. O sea, el sistema inmune, a medida que se enfrenta regularmente con un desafío, ya sea la infección natural o la vacuna, lo ve como algo, toma como un registro de que eso es algo que es complicado y más vale hacer una respuesta permanente. O sea, a medida que hay estímulos y estímulos, lo que se genera es una memoria más constante. Eso es lo que esperamos, hay que esperar a que eso se mida. O sea, que tampoco es tan firme que las nuevas dosis de vacunas, porque en algún momento se habló que fueran anuales. Tampoco es tan seguro que una persona que se vacunó, por ejemplo, que se empezó a vacunar en marzo, el próximo marzo tenga que volver a vacunarse. No, eso todavía está abierto a ver cómo evoluciona la situación. Una duda que me quedaba a propósito de los distintos niveles de protección. Hablamos de la protección de las dos dosis, con Sinovac o con Pfizer, la dosis de refuerzo, el nivel de protección para quien ya tuvo la enfermedad, en el entorno de 400.000 casos, ahí puede contarse algún caso doble, pero en el entorno de 400.000 personas que ya tuvieron, ahí la protección que tienen natural, ¿tiene que ver con contagiarse o también para un desarrollo leve de la enfermedad? No, para ambas cosas. La infección natural en realidad genera una respuesta mejor en esta zona porque es donde el virus comienza a ser la infección. En el caso de la vacuna nos inyectan y genera una buena protección, digamos, en lo que es el interior del organismo, pero en esta zona el reflejo es menor. La infección natural puede dar lugar a una mejor protección para evitar la transmisión, incluso que la vacuna, eso se ha visto en Israel en algunos estudios que se compara. Pero no me acuerdo bien... No, está bien, está bien, está respondida. ¿Cuál era el nivel de protección para los que tenían anticuerpos naturales? Ese, como decíamos hoy, es un componente que suma a lo que es la inmunidad colectiva y es una inmunidad que se puede considerar muy buena, pero despareja. Ese es un punto que es importante. A diferencia de la vacuna que nos lleva a todos a un nivel más o menos conocido de inmunidad, la infección natural depende de qué tanto le pegó a la persona. Y es muy leve el impacto de la inmunidad que induce, es leve. Es leve. O sea que sería bueno que apenas pueda esa persona, también se vacunara. Bueno, sí, por eso la recomendación es que las personas que se infectaron se vacunen después de cierto plazo. ¿Y qué es lo que estamos viendo hoy en Europa donde hay un nuevo empuje de la enfermedad? Hay muchos casos, hay países que están llamando de vuelta a no salir de noche o a cerrar los comercios. ¿Es el efecto de la vacuna no impide el contagio, impide el caso grave, digamos? Sí, es un efecto complicado lo que está pasando en Europa. Es un poco inesperado. Está muy vinculado a la variante Delta. Y a los periodos en que se dieron las inmunizaciones. Europa, bueno, algunos países en particular inmunizaron muy temprano y entonces empieza la caída de inmunidad. Y sobre todo en la parte, digamos, que impide la infección inicial. Por eso aparecen casos. Pero en general no hay aumento de hospitalización y de muerte significativa. Y hay países que están con una buena cobertura de vacunación, como España o Portugal, que están igual o mejor que nosotros. Y hay otros países que están mucho peor, como fue Alemania y Auschwitz. Pero a eso se suma también el impacto que tuvieron de infección natural. Por ejemplo, esos países tuvieron sus picos más alejados en el tiempo de los que lo tuvo nuestra región. Nosotros tuvimos más cerca. Y claro, nosotros tenemos países cercanos, como Paraguay, que tienen mala cobertura vacunal del 40% y tampoco tienen disparado los casos. O bueno, hay otros ejemplos, Bolivia, etc. O sea, es compleja la situación. ¿Y eso por qué se explica? ¿Por la inmunidad que generó el pico de enfermedad en Paraguay? Esa es mi interpretación de que acá hubo olas más recientes que justifican eso, porque si no, en esos lugares no ha habido vacunación masiva. Una de las preguntas que se están haciendo en este momento los inmunólogos del mundo es qué nivel de protección dan las vacunas sobre las nuevas cepas, en este caso con Omicron. ¿Qué sabemos hasta el momento? ¿O qué es lo que por lo menos dice la teoría que podemos esperar? Es un poco así. Hay una parte de especulación y algunos datos que están apareciendo. Con Omicron el problema más grande es que tiene esto que llamamos mutaciones, que son cambios en los componentes del virus, que hace que el virus adquiera ciertas funciones adicionales o pierda algunas, etc. Se adapta haciendo esos cambios. Algunas de esas mutaciones, muchas de esas mutaciones, se acumulan en la zona que el virus usa para unirse a nuestras células, que es la primera etapa de infección. El virus viene, se une acá y dispara un mecanismo para entrar en la célula. Cuando generamos anticuerpos, los que se llaman neutralizantes, se unen sobre todo en esta zona que el virus utiliza para unirse al receptor, impiden que el virus se una. Si le cambiamos mucho a esta zona, los anticuerpos que generamos acá, pueden perder la reactividad. Y ese es el temor, digamos, o la proyección que se hace, porque en esta zona, para hablar en números, por ejemplo, la variante Delta, que es complicada, tiene dos mutaciones y este virus tiene 15. Entonces, es como haberse hecho una cirugía estética moderada o hacerse una muy grande, entonces, seguir reconociendo a la persona o dejar de reconocerla. Eso puede pasar con algunos anticuerpos y algunos datos que vienen de Sudáfrica, que todavía son pocos, parecería que se da la reinfección. Ellos estudiaron, sobre todo, reinfección de casos que se habían infectado previamente porque en Sudáfrica la vacunación es del 25%. O sea, contagia más. La otra pregunta es si las vacunas logran evitar también ahí que los casos se evolucionen de manera grave. Y respecto a eso, ¿qué dice la teoría? Ahí está. Ahí hay un elemento que es importante que hablábamos hace un rato, que el organismo no solo responde con anticuerpos, sino que tiene, sobre todo, para prevenir la enfermedad seria, participan también otros componentes que llamamos células T. Son células que pueden recorrer y reconocer cuando una célula está infectada, porque hay algún mecanismo ahí que no vamos a entrar en detalle, y la destruyen. Y esa es una forma de combatir la infección. Lo que estas células T reconocen, al virus le cuesta más cambiarlo. Puede cambiar, digamos, su exterior, que es donde reconocen los anticuerpos, pero parte de lo que reconocen estas células está en el interior de esos componentes que cambian, y a eso le cuesta más cambiar el virus. Por lo tanto, las personas vacunadas van a tener un piso de protección por estas células. Ahora, yo me hago una pregunta, como general, creo que se la va a hacer mucha gente, que es, todo esto que hemos hecho, que nos ha permitido, bueno, llegar hasta el día de hoy, no todas las familias, lamentablemente muchas perdieron gente muy querida, pero bueno, en general la sociedad ha logrado salir y seguir adelante. Pero todo esto que hemos hecho, ¿ha sido un paliativo que nos ha permitido sobrevivir hasta hoy, o estamos en camino de salir definitivamente, hemos recorrido un trecho hacia la salida definitiva? Yo esa respuesta no la tengo. Está difícil. Puedo también. No, pero es muy importante. Llamado para la producción, ¿no?, que no nos trajo a alguien que pudiera resolver el tema de la pandemia. Yo me la he hecho un montón de veces. Yo creo que, como lo tenemos que ver, es de la siguiente forma. Se parece a lo que pasó acá cuando vinieron los españoles y la población indígena estaba virgen a las enfermedades que los europeos ya manejaban. Y eso arrasó con la población de acá. ¿Eso por qué? Porque no hay una inmunidad previa que proteja. Pero esa inmunidad se va construyendo. En este caso la estamos construyendo porque el virus también nos ha cambiado las reglas de juego porque aparecieron nuevas variantes. Pero a la larga la suma nos va a poner en un nivel de inmunidad que va a llevar a que este virus sea un virus que probablemente no desaparezca pero que dé lugar a... se convierta en algo parecido a la gripe. Eso quizás ya lo han escuchado. Que podamos convivir con él. Sí, porque vamos a tener un piso de inmunidad suficiente como para que no sea un problema como fue al principio que la gente se moría. Ahora, como ustedes vieron, venimos hablando de que contra la enfermedad severa todos estamos teniendo un buen grado de protección porque nos vacunamos, porque nos infectamos y cuanto más dosis nos demos, mejor vamos a estar. Le doy un paso atrás respecto a Omicron porque me quedaba una duda. Algunas de las teorías que han surgido cuando apareció esta nueva variante es la hipótesis de que, y no sé si es un terreno de la virología o de la inmunología, de que tiene tantas variantes la nueva cepa porque se pudo haber desarrollado o bien en un paciente con VIH o bien en un paciente muy inmunodeprimido que estuvo mucho tiempo con la enfermedad y eso hizo que evolucionara de una forma diferente. ¿Qué se sabe respecto a eso? Por ahora es especulativo, pero esa es una de las hipótesis. La otra hipótesis es que esta cepa se haya desarrollado en una comunidad que haya estado un poco aislada porque el tema es que acumular tantas mutaciones de golpe no pasa, eso es un proceso. Una de las teorías es esa que estuvo en alguna comunidad donde la capacidad de análisis era baja y entonces fue acumulando mutaciones hasta que ahora sale a la luz. La otra es la que tú decís que en Sudáfrica en particular, que hay mucha incidencia de SIDA y hay sistemas inmunes débiles, una persona puede estar infectada mucho tiempo y el virus hace generaciones y muta y muta y muta. Porque uno de los miedos que está de fondo es lo inequitativo que ha sido, ya es un tema moral además del sanitario, pero lo inequitativo que ha sido el reparto de vacunas, África obviamente vuelve a ser el continente olvidado, pero arrastra otros problemas. Por ejemplo, muchos pacientes con VIH, muchos pacientes inmunodeprimidos, si eso supone un riesgo extra para que la cepa o las variantes puedan ir mutando cada vez más. Sí, como riesgo es, y lo que pone de manifiesto que esto es un problema planetario y que la solución es planetaria. O sea, tenemos que lograr que esa inmunidad de la que hablábamos, ese piso de inmunidad lo tenga todo el mundo. El lograrlo a través de la vacuna es menos cruento porque la gente no se enferma en forma seria. En otros países donde no pueden vacunarse se tienen que enfermar y morirse para lograr esa inmunidad, lo cual éticamente es horrible. Ahí es el mundo como tal y los organismos que tienen que ver la forma de hacer que todos nos podamos vacunar en todas partes del mundo independientemente del poder adquisitivo para negociar las vacunas. ¿Teléfono para la OMS? Y sí. El sistema es que no le atiende nadie. Nadie atiende la OMS. Hay un caso que estábamos comentando hace un ratito nada más que sucedió acá en Uruguay ayer. Ayer nos enteramos en realidad de este bebé que fue vacunado por error con una dosis de Pfizer. en principio, ¿podemos tener idea de las consecuencias de eso? No, eso es una cuestión, un accidente que ocurrió. Lo que podemos es, digamos, quisiéramos pensar que no va a pasar nada. Es muy probable que no pase nada, pero realmente no vale la pena especular. Ahí yo creo que hay que esperar, está siendo controlado. Estar atentos. Sí, es muy probable que no pase nada porque la vacuna es segura, pero hay que esperar. Alberto González, titular de la Cátedra de Inmunobiología de la Facultad de Química, muchas gracias por esta esclarecedora entrevista. Bueno, por favor. Muy amable, gracias.